Aquí en Cancún, porque es de noche, para la sociedad maya los centros ceremoniales son algo más que importante, son esencial, es algo inclusive un poco más de respeto que la gente mayor y los mismos padres. Te preparé esta información, Santos. La sociedad maya cuenta con diferentes lugares para realizar las ceremonias religiosas, templos católicos, centros ceremoniales y otros que solo los sacerdotes conocen. Para los mayas, ahí vivían los dioses. Esos lugares son sagrados, es cierto, puede ir uno ahí, pero para que tú vayas ahí, necesitas a los guías. Las ceremonias maya católicas se efectúan en las iglesias convencionales, rodeadas de imágenes cristianas y cruces. La sociedad maya de la zona norte ha instituido eventos culturales con el fin de dar a conocer sus costumbres y su religión. Desde el inicio de este año se han hecho algunos rituales, algunas ceremonias, pero se han hecho en coordinación con los hermanos de Guatemala, de la cual tenemos pues una estrecha relación. Pero también existen las ceremonias ocultas, que de acuerdo con sus creencias son fuente de energía. Se requieren de ciertos cantos especiales para abrir esa fuente de energía. Entonces ellos lo abren, tú entras y ellos te señalan. Sacerdotes del Supremo Consejo Maya son los encargados de presidir las ceremonias. Sin embargo, muy pocas personas los conocen. Están relegados, no se muestran. No se muestran. Si ven que tú estás, o sea, te ayudan. Los centros ceremoniales mayas se localizan a lo largo de una franja de 300 kilómetros, entre Carpeche, Yucatán y Quintana Roo. Estos centros ceremoniales santos son parte paganos y son parte católicos o cristianos. ¿Qué vale la pena conocer los que estén realmente accesibles? Fue mi reporte, Santos. Sin duda vale la pena, Resina. Gracias. Buenas tardes. Buenas noches allá, en Cancún. Gracias. En Chetumal, Quintana Roo, Ángel Ramírez nos presenta la comunidad menonita de Salamanca. Fue fundada hace nueve años y no hay energía eléctrica ni vehículos de motor. Ángel, buenas tardes. Interesante comunidad. Así es, Santos. Buenas tardes. Pues hoy presentaremos una comunidad en la que parece no transcurre el tiempo. Se llama Salamanca y es la comunidad menonita de Quintana Roo en los límites también con Belice. Esta es la nota, Santos. En la comunidad menonita de Salamanca, perteneciente al municipio de Bacalar, en la zona sur de Quintana Roo,